¿Cómo están? ¿Cómo se encuentras? Un placer poder saludarles y acompañarles durante la próxima media hora para informarles de lo más destacado que ocurre en la región de Centroamérica. Soy Andrea Ramírez y estamos listos para arrancar de esta manera. Empezamos en Panamá. El juez Edwin Torres de la Corte del Distrito Sur de la Florida de Estados Unidos decidió que la extradición del expresidente panameño Ricardo Martinelli es viable. El juez Torres determinó que hay suficientes méritos que sustentan el requerimiento del Estado panameño para que el expresidente Martinelli sea llevado a su país de origen y eventualmente enfrentar la justicia. Tras la decisión del juez, el expresidente Martinelli tendrá que pasar, su expediente tendrá que pasar a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y será esta la instancia que tendrá la decisión final con respecto a la extradición del exmandatario panameño. Recordemos también que el expresidente Martinelli introdujo una solicitud de asilo en los Estados Unidos y aún está a la espera. Además, su cuerpo de abogados ha dicho en reiteradas oportunidades que existen recursos a los cuales apelarán para tratar de frenar esta extradición. Ricardo Martinelli fue detenido el pasado 12 de junio, tiene más de 80 días, preso en Miami y pues solicitado en su país natal por supuestamente haber liderado, haber solicitado una cantidad de escuchas ilegales llamados pinchazos o espionaje cibernético a más de 100 personas, entre políticos, dirigentes sindicales, empresarios, exministros, periodistas y particulares. A mediados del mes de agosto de este año, la defensa de Martinelli presentó un recurso ante la Corte de Panamá alegando violación al debido proceso y también esta misma defensa había solicitado en tres oportunidades que el presidente pues enfrentara estas audiencias de extradición en libertad bajo fianza, lo cual fue negada. Pues así las cosas, el expresidente panameño pues sufrió un revés en la Corte de Florida, pues el juez Edwin Torres decidió que su extradición pues puede proceder. Ahora quedaremos a la espera de qué pasa en los próximos días y usted estará atento y lo verá a través de aquí de su pantalla CB24. Nos vamos de país, nos vamos a Guatemala. Allí un tribunal autorizó la extradición también a Estados Unidos del exministro de Gobernación de este país, Mauricio López Bonilla, para que sea juzgado por los delitos de narcotráfico. López Bonilla ocupó el puesto durante el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, quien actualmente se encuentra preso por corrupción. Una corte de Estados Unidos busca juzgarlo por los delitos de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas. Bonilla ha negado los cargos y ha asegurado que como ministro siempre colaboró con las autoridades estadounidenses en la lucha contra las drogas y el narcotráfico. Al conocer la resolución que aún podría apelar, Bonilla dijo que peleará su libertad con todos los recursos. López Bonilla enfrenta otros procesos legales por corrupción en Guatemala. Sin embargo, el ministro deberá solventar esta situación jurídica en su país antes de poder ser extraditado en Estados Unidos. Y aún en Guatemala, pues, no se ha concluido el juicio por el que se le imputan cargos de lavado de dinero y corrupción. Y la Fiscalía General de El Salvador apelará a una sentencia absolutoria contra todos los imputados por el caso de la tregua con las pandillas. Ante la resolución dada por el juez del Tribunal Especializado de Sentencia A de San Salvador, Godofredo Salazar, mediante la cual absuelve a todos los procesados en el caso conocido como tregua de pandillas por todos los delitos por los que fueron acusados, la Fiscalía General de la República asegura estar inconforme con el fallo por ser desde el punto de vista jurídico cuestionable. La argumentación del juez es contradictoria y absurda en relación a la credibilidad de los testigos de cargo y la acreditación de actos o acciones realizadas en el periodo de la tregua catalogadas como delitos. La Fiscalía argumenta que la decisión del juez estuvo sesgada y por ello apelarán. Continuaremos ejerciendo el debido control de las resoluciones que adopten los tribunales hasta agotar las instancias legales que establece la ley, tomando en cuenta que las resoluciones judiciales nunca deben generar o permitir la impunidad. Dieciocho acusados por el caso de la tregua con las pandillas durante la administración de Mauricio Funes fueron absueltos. La decisión del juez se basó en que los imputados no habrían cometido el delito de agrupaciones ilícitas porque según las pruebas presentadas, en todas las reuniones que sostuvieron dentro de los penales en donde estaban recluidos los pandilleros estuvieron presentes agentes del Estado. Sin embargo, durante el juicio la Fiscalía presentó pruebas que daban cuenta que durante el 2002 y 2013 los líderes de las pandillas obtenían dádivas y beneficios a cambio de cesar los homicidios. Por ejemplo, lograron que las autoridades suspendieran los registros a las visitas en los centros penales y que ingresaran aparatos electrónicos, cocinas y hasta consolas de PlayStation. Además, las cifras revelan que los homicidios y extorsiones no disminuyeron. Bueno, así las cosas en El Salvador. Ahora les contamos que la ex Fiscal General de Venezuela, Luis Ortega Díaz, visitó Costa Rica. Allí se reunió con el Premio Nobel de la Paz Oscar Arias, con quien conversó sobre las violaciones a los derechos humanos y el menoscabo de la democracia en su país, Venezuela. La corrupción, la violación a los derechos humanos, la pérdida del Estado de Derecho, la falta de libertades, la falta de democracia. Hemos perdido la democracia en Venezuela. Ha ocurrido una ruptura del orden constitucional desde hace mucho tiempo y se mantiene. No hay instituciones independientes. Y, por supuesto, yo estoy haciendo un recorrido por distintos países para denunciar esta situación. Estoy pidiendo ayuda de todas las instituciones, ministerios públicos, academias, universidades, organismos de derechos humanos y personalidades también que puedan hacer su aporte para que Venezuela vuelva a retomar los caminos democráticos. Más o menos lo que puedan hacer los países latinoamericanos y lo que puede hacer Europa. Sabemos que no es mucho. El régimen no escucha y las palabras no van a hacer cambiar, evidentemente, al gobierno tiránico, dictatorial de Maduro. Es por eso que yo considero que fue un error de la oposición el aceptar ir a elecciones en octubre para elegir gobernadores porque la presión que tenía el régimen era la gente en la calle. Bueno, Luis Ortega Díaz huyó de Venezuela luego de que la Asamblea Nacional Constituyente la destituyera en un acto que ha denunciado como fraudulento. La exfiscal, antiguamente muy cercana al chavismo, ha denunciado violaciones a los derechos humanos en Venezuela y el uso abusivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Además, ha asegurado tener las pruebas que involucran al presidente Nicolás Maduro y a varios funcionarios del gobierno en casos de corrupción como Odebrecht. Sobre este último, la ex jefa del Ministerio Público venezolano asegura que el presidente Maduro desvió al menos 8 millones de dólares para Odebrecht y las pruebas de todas estas denuncias fueron entregadas a organismos internacionales para que sea precisamente la justicia internacional la que intervenga. Toda vez que Ortega asegura que en la Venezuela de Nicolás Maduro no hay justicia. Bueno, momento de cumplir con nuestros primeros compromisos comerciales. No se despegue, en breve continuamos con más aquí en CB24. ¡Gracias! 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 Bueno, una crisis institucional se originó en Guatemala luego de que el presidente Jimmy Morales solicitara la expulsión del jefe de la misión contra la corrupción y la impunidad, Iván Velásquez. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala suspendió de manera definitiva esta expulsión del comisionado de la CICIC, Iván Velásquez, y decidió que Iván Velásquez se queda en Guatemala. Un revés sufrió la decisión del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de declarar persona no grata y expulsar del país al comisionado Iván Velásquez, jefe de la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad de Guatemala, CICIC. Con tres votos a favor, el presidente de la Corte de Constitucionalidad, José Francisco de Mata Vela, anunció la decisión del Pleno de otorgar el amparo al Procurador de los Derechos Humanos, con el cual se deja sin efecto, en definitiva, la decisión del mandatario guatemalteco. El Tribunal Constitucional, después de un exhaustivo análisis del caso, resolviendo la petición que al respecto formuló el solicitante del amparo que fue el Procurador de los Derechos Humanos, otorga el amparo provisional, solicitado y como efecto de esa decisión, deja en suspenso definitivo el acto reclamado. El fallo de la Corte señala que debe notificarse la decisión del máximo tribunal a la Ministra de Relaciones Exteriores, al Ministro de la Defensa, al Ministro de Gobernación y al Director General de la Policía Nacional Civil, para que se abstengan de ejecutar la decisión del Presidente de la República de Guatemala. Una vez conocido el fallo de la Corte, el Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala aseguró que la lucha contra la corrupción debe continuar. La Corte de Constitucionalidad otorga amparo definitivo al PDH y con ello el respaldo a la lucha contra la corrupción por la acción presentada para que no fuera expulsado del país el comisionado Iván Velásquez. Esto permite restaurar la situación y preservar el Estado de Derecho, el mantenimiento del orden constitucional, la lucha contra la corrupción y la impunidad. Bueno, y al menos cuatro solicitudes de antejuicio de mérito tiene en su haber la Corte Suprema de Justicia de Guatemala contra el mandatario Jimmy Morales. ¿Por qué? Los detalles. Al menos cuatro organizaciones han solicitado ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala que se investigue al presidente por varias causas, incluyendo la más reciente, la petición del Ministerio Público y la CICIC, la Comisión Internacional contra la Corrupción en ese país, por no informar de dónde obtuvo una serie de recursos que usó para su campaña electoral en 2015. La organización Acción Ciudadana, que forma parte de Transparencia Internacional, también solicitó un antejuicio por obstrucción a la justicia y abuso de autoridad. Miembros de la Fundación Mirna Mack solicitaron ante el Centro de Servicios Auxiliares del Poder Judicial otro antejuicio contra Morales por el delito de desacato de una decisión de la Corte Constitucional que ordenaba suspender la expulsión del comisionado Iván Velásquez. Y la cuarta solicitud fue firmada por un grupo de ciudadanos que denuncian que las acciones del presidente denotan faltas graves a la Constitución y las leyes del país. El profesor Mario Polanco de la ONG Apoyo Mutuo Guatemala explica cómo se procesan estas solicitudes de antejuicio contra un presidente. La Corte Suprema de Justicia va a trasladar ese antejuicio al Congreso de la República. El Congreso de la República tendrá que nombrar una comisión pesquisidora integrada por cinco diputados. Esto se hace por sorteo para que todos estén en igualdad de oportunidades. La comisión pesquisidora analizará el caso, lo estudiará, citará incluso al presidente de ser necesario y luego emitirá una resolución. Si hipotéticamente la resolución es rechazar el antejuicio, ahí termina todo. Pero si es aceptar el proceso de antejuicio, se traslada al pleno. En total son 158 diputados. Eso significa que se requieren 105 votos al menos para quitarle la inmunidad al presidente. Se estima que en las próximas 48 horas la Corte emita una resolución que defina el futuro del presidente Jimmy Morales en Guatemala. Bueno, hace unas semanas atrás el comisionado Iván Velásquez visitó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con su sede en Costa Rica. Allí, Sábado 24 tuvo la oportunidad de conversar con él en exclusiva. Y en exclusiva nos dijo que, pues, la Comisión contra la Impunidad en Guatemala busca la transparencia y luchar contra la corrupción y cesar la impunidad en el país centroamericano. Bueno, veamos qué más nos dijo. Estamos empeñados ahora en la última etapa, fundamentalmente, en lucha contra la corrupción, que es también la manera de desarticular lo que hemos denominado en Guatemala las redes político-económicas ilícitas que tienen prácticamente atrapado al Estado en todas sus instituciones. ha habido un gran respaldo popular y eso ha sido para nosotros también, no solo gratificante, naturalmente los aplausos siempre agradan, pero sino lo que significa el respaldo, la posibilidad de seguir desarrollando investigaciones de la manera como lo hemos venido adelantando, el que hubiéramos podido, sobre todo a partir del 16 de abril del 2015, que es como que muestra en el caso de la línea, esa nueva actividad social, pero que veníamos también con investigaciones en el 2014. Entonces, esto permitió también como una mucha mayor actividad nuestra, una gran actividad ciudadana. Demostrado que sí es posible luchar exitosamente contra la corrupción y contra la impunidad, que en la mente de los guatemaltecos se ha instalado esa conciencia, que además les genera como una nueva energía, que esperamos que se mantenga, que haya una participación ciudadana mucho más activa, que haya una nueva ciudadanía interesada en los asuntos del Estado. Para nosotros esto ha sido realmente un cambio muy positivo, pero que esperamos no vaya a declinar, sino que la sociedad guatemalteca logre mantener esa energía y se organice adecuadamente. Bueno, y a muchos le llamó la atención que el presidente Jimmy Morales solicitará la expulsión del comisionado Iván Velásquez. ¿Por qué? Porque en reiteradas oportunidades el presidente guatemalteco había asegurado que respetaba las decisiones de la Comisión contra la Impunidad y que apoyaba el trabajo del comisionado Velásquez. Pero como recordar es vivir, veamos lo que no hace mucho pensaba el mandatario guatemalteco. Nosotros no autorizamos el seguimiento de estas instancias que están dando resultados, estaríamos generando alguna desconfianza en la población, dando un mensaje como que no queremos que nos investiguen a nosotros los que estaríamos ejerciendo el poder. Nadie tiene su puesto garantizado en Guatemala, lo hemos dicho siempre, ni ministros, ni secretarios, ni nadie, que no haga lo que deba hacer. Así es que en Guatemala las cosas van por buen camino. Bueno, y esperemos saber qué decide la Corte Suprema de Justicia de Guatemala sobre las solicitudes ante juicio de mérito. Lo que sí es cierto es que la Corte de Constitucionalidad decidió que Iván Velásquez se quede en Guatemala. Ya volvemos con más. Bueno, estamos en los últimos minutos de Noticias Centroamérica. Les contamos ahora que un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pondría en riesgo el sistema judicial de Costa Rica. La Corte lleva a cabo un juicio al país centroamericano por distintos recursos de apelación de sentencias. Veamos qué pasaría en caso de que Costa Rica pierda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Veamos la nota. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un recurso de casación que se habría encontrado limitado a cuestiones de derecho, excluyendo la posibilidad de revisión de cuestiones de hecho y prueba. Todas las víctimas del caso fueron condenadas bajo regímenes procesales penales, en los cuales el único recurso disponible para impugnar la condena de primera instancia, antes de que la misma adquiriera carácter de cosa juzgada, era el recurso de casación. El aspecto central que analizó la Comisión en su informe de fondo 33-14 para establecer la responsabilidad internacional del Estado costarricense fue justamente la vigencia de un marco normativo que, para la época en que las víctimas fueron condenadas, no les permitió acceder al derecho a una revisión integral de sus respectivas condenas, toda vez que dicho marco normativo excluía la posibilidad de reclamar la revisión de cualquier extremo de la sentencia condenatoria sobre la base de la inconformidad con la misma. Para Belinda Guevara y José Arnoldo González, miembros de la Defensa Pública Interamericana y que ejercen como representantes de los demandantes en este caso, además de recursos de apelación, los condenados sufrieron la vulneración de otros derechos. En el caso específico de la víctima Rojas Madrigal, existen una serie de padecimientos que tienen una causalidad directa con el encierro, tal y como concluye la experticia científica de Medicina Forense Penitenciaria por parte del perito doctor Juan Gerardo Ugal de Lobo. Se busca con ello proteger el derecho de defensa, otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que por ello genera graves perjuicios a la persona acusada. Por su parte, la agente del Estado costarricense, Yoconda Uveda, manifestó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incurrió en errores al formular de la acusación, pues no individualizó los reclamos y no analizó rigurosamente cada caso concreto. Presunciones que se construyen a falta de un análisis riguroso de los casos concretos y de la interpretación errónea de la normativa que brindó el Estado para la revisión integral del fallo. De acuerdo con los argumentos del Estado costarricense con una sentencia del año 2004 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Costa Rica mejoró sus leyes y aplicó reformas para que el recurso de apelación en segunda instancia se acogiera a los estándares internacionales. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que Costa Rica cumplió con la sentencia. El Estado argumentó que hay un pleno cumplimiento readecuado de la legislación, pues se modificó el Código Penal y la Ley de Casación Penal. En este lugar implicaría estadísticamente la reapertura de 110 mil casos. No se trataría sólo de anular sentencias, sino también de los perjuicios para las víctimas que tienen derecho al olvido de las causas penales ya terminadas y someterlas a procesos revictimizantes y alargar su derecho de acceso a la justicia. Solamente queremos finalizar diciendo que esto implicaría en esos más de 110 mil casos, que cada uno de estos casos cuesta llevado hasta la fase de casación 5 millones de colones, es decir, 10 mil dólares, según datos del Departamento de Planificación del Poder Judicial. Los demandantes de este caso son Manfred Amrain, Ronald Fernández, Carlos González, Carlos Osborne y Arturo Fallas, sentenciados en 2001 por desvío de fondos públicos del Banco Anglo, declarado en quiebra 1994. Además, Rafael Rojas sentenciado por uso de documento falso, los colombianos Carlos Eduardo Yepes, Luis Archbold, Enrique Archbold, Fernando Saldarriaga y Miguel Antonio Valverde, Jorge Martínez por desvío de fondos públicos, Guillermo Rodríguez y Martín Rojas por delitos sexuales y Manuel Hernández por la violación a un menor de edad. También Miguel Mora por narcotráfico y Damas Vega por tentativa de homicidio calificado y robo agravado. Bueno, y el alto comisionado para los refugiados de las Naciones Unidas de ACNUR, Filippo Grandi, calificó de positiva la atención de Costa Rica a las personas refugiadas y asegura que es un modelo a seguir que podría replicarse en otros países de la región. Lo calificamos, como he dicho, muy positivamente. La calidad de la acogida es excelente. Yo quiero que, verdad, es un modelo que podemos replicar en otros países. Por eso, en la conferencia de San Pedro Sula, que será sobre el tema de la violencia, el desplazamiento en el Triángulo Norte, yo creo que la experiencia de Costa Rica será un modelo por otros países de la región. Y esta conferencia es un paso también hacia una iniciativa más larga, el Pacto Global sobre los Refugiados, que yo espero se establecerá el año próximo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y allá también tenemos que utilizar la experiencia costarricense como uno de los modelos, bueno, no el solo, pero uno de los modelos de acogida y de integración también de los refugiados. Y por eso creemos que este esfuerzo de institucionalizar este marco de acogida es muy importante y de eso hemos hablado esta mañana con el gobierno. Muchas gracias. Bueno, y una buena noticia celebraron los gobiernos de Nicaragua, El Salvador y Honduras al sellar la fuerza trinacional para la reactivación del Golfo de Fonseca. Honduras, El Salvador y Nicaragua buscan avanzar en la consolidación del área común del Golfo de Fonseca, una zona que comparten y que ahora estiman llegue a convertirse en espacio para el desarrollo sostenible y la seguridad de las tres naciones. Acuerdo los avances, las conclusiones que tienen que ver con ese compromiso que asumimos El Salvador, Honduras y Nicaragua para desarrollar la zona del Golfo de Fonseca. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, declaró que el objetivo común de los tres países es fortalecer el Golfo de Fonseca como zona de paz y de unión. de los tres pueblos. Esta oportunidad de que nuevamente aquí en Nicaragua tengamos un espacio para discutir temas de gran trascendencia que fundamentan la voluntad, no solo de Nicaragua, sino de El Salvador y de Honduras de trabajar siempre por la integración. El presidente Juan Orlando Hernández explicó que en la reunión debatieron sobre la ejecución de proyectos en conjunto. Estamos también en los procesos de simplificación aduanera y creo que como decía el presidente Salvador Sánchez Serén, lo más apropiado es que estén incorporados en este ejercicio. Entre los proyectos está poner a funcionar un ferry que sirva para comunicar a los tres países el desarrollo de una zona de empleo, la construcción de un parque logístico o la conversión del Golfo de Fonseca en una zona de libre comercio y turismo sostenible. Bueno, hemos llegado al final de esta entrega informativa. Recuerde, www.cb24.tv, en breve lo van a tener en sus pantallas, ahí lo tienen, y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, allí están, para que usted interactúe con nosotros e informe, nos informe, es importante saber lo que pasa en su localidad, en su país, pues para nosotros es sumamente importante poder mantener esa interacción y ser parte, no solamente ustedes de CB24, sino nosotros también de lo que ocurre en su comunidad. Ha sido un placer haberles acompañado, nos vemos en una próxima entrega.